Buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar aquí con vosotros todos, las jugadoras, los familiares, los técnicos, coordinadores, primer equipo, los directivos, la fundación. Es una imagen muy fuerte del apoyo que tiene el fútbol femenino aquí en Valencia. Cuando aprendí que nuestras jugadoras entrenaban en sitios distintos, en instalaciones menos adecuadas que donde estamos hoy, propuse a la fundación de buscar un sitio para mejorar las condiciones de las jugadoras. Y muy rápidamente, con la ayuda de la fundación, con Pablo, Marina, encontramos cracks. Y decidimos desde el club incrementar el apoyo financiero al fútbol femenino. Estoy muy contento de que estamos todos aquí hoy. Para responder a Natalia, tú tienes razón, es un camino muy largo y tienes nuestro compromiso desde el club de seguir mejorando siempre el apoyo que tenemos por el fútbol femenino. Y nos vemos todos domingo, Victoria, a las 12, a Mundo Valencia. Gracias. Gracias.